Hola Ramón, ¿cómo estás? Roberto, un fuerte abrazo. ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. Bien, bien. Por fin pudimos reunirnos para hablar de estos temas tan interesantes. Pero antes de que entremos a las profundidades de este tema que nos vamos incluso, que es meta jurídico, me gustaría que nos dijeras para que todos aquellos que estamos viendo esta conversación sepamos en el contexto en el que vamos a hablar, tus antecedentes académicos y docentes. Bueno, yo soy abogado de la Universidad Católica Andrés Bello, con estudios de especialización en Derecho Tributario en la Universidad Central. Y durante muchísimos años me dediqué al Derecho Tributario. De hecho, mi práctica profesional y académica se vinculó todo el tiempo con el Derecho Tributario. Y luego de muchos años en esta práctica, y dándome cuenta una vez que arranqué mi experiencia laboral autónoma, pude determinar que las alianzas eran sumamente importantes y ahí, ¡pam!, se me prendió el bombillo por hacer un negocio que eventualmente pudiera digitalizarse. Eso arrancó hace aproximadamente cuatro años atrás. Aún así, bueno, continué con toda mi labor académica. Mi línea de investigación siempre estuvo en el área del Derecho Tributario, Medios de Extinción de la Obligación, parafiscalidad. He sido profesor de pregrado en la Universidad Metropolitana, incluso hasta reciente data, y profesor de Derecho Tributario a nivel de posgrado en la Universidad Católica del Táchira. Pero siempre con el gusanito de poder optimizar las relaciones que pueden darse entre los abogados y los contadores, entre los abogados y los ingenieros, entre los abogados y los administradores, entre los abogados y un sinfín de profesionales que siempre terminan brindándonos apoyo en nuestro quehacer jurídico. Es decir, muchas veces no todo el problema de un contrato tiene que ver con la literalidad del contrato. Uno a veces tiene que apoyarse muchísimo en la asesoría de una persona que sabe de finanzas y entiende el fenómeno de esa empresa y uno pide colaboración. Y allí arrancó esta aventura, hoy, no retirado del Derecho, continúo con mi práctica jurídica, pero hace dos o tres años atrás inicié un emprendimiento. Y eso es lo que estoy haciendo hoy. De hecho, soy cursante de un MBA en Digital Business en una universidad española. Y, por supuesto, mi vida cambió. Y por eso, incluso mi quehacer jurídico está ahorita muy vinculado al tema de emprendimiento, economía colaborativa, cuáles son las consecuencias de estas nuevas economías que hay, de estos nuevos emprendimientos, de estas nuevas formas que utilizan la tecnología para progresar en el Derecho. O sea, para ejercer la economía y, a su vez, tienen consecuencias en el Derecho. Mira, es interesante todo lo que estás comentando, porque digamos que esa transición de lo eminentemente jurídico al emprendimiento digital se da en un momento, en algunos años, en los cuales surge fenómenos como Uber, Airbnb, Netflix, criptomonedas, economía colaborativa, pero a la vez, en una época de criptomonedas que mucha gente todavía no entiende. Entonces, vamos a ahondar un poco más en meternos en esas aguas de la economía colaborativa, consecuencias, porque tú no dejas de ser abogado. Y tu apreciación de todos estos efectos y de todos estos eventos y fenómenos van a ser desde una óptica eminentemente jurídica, ¿no? Y tan es así que eso es lo que tú sigues, digamos, en el área de la docencia, pero ya hacia la parte de emprendimiento digital. Total. De hecho, hoy por hoy soy profesor de una materia de emprendimiento digital en la Universidad Metropolitana, y parte de lo que hemos venido hablando es esto. Nosotros, con ocasión a la superautopista de la información y que estamos viviendo hoy por hoy en la cuarta era de la industrialización, es decir, la era de la información, por supuesto, todo lo que era la era industrial o todo el surgimiento de la era industrial era porque todo tenía que hacerse, vías férreas, edificios, la infraestructura general, y por eso es que una vez que pasamos a que ya todo está prácticamente hecho, ahora viene la importancia de esta nueva era industrial que se basa en información. Y por supuesto, con el internet cambian los patrones de prestación de servicio. Cuando te comentaba que yo en algún momento de mi ejercicio profesional entendí que las alianzas eran importantes, no solamente para el quehacer jurídico, sino para crecer desde el punto de vista profesional y empresarial, se me ocurre la idea de, intuitivamente, de generar una plataforma que pudiese organizar un poco el tema de las alianzas. Y ahí empezó mi periplo con el tema de la economía colaborativa. La economía colaborativa no es otra cosa que cuando una comunidad de personas se reúnen digitalmente y ponen a disposición de un tercero o dentro de los mismos miembros de esa comunidad, un activo que tienen infrautilizado. Como tú bien lo dijiste, en el caso de Uber, el activo que las personas que pertenecen a una comunidad determinada, ese activo que tienen infrautilizado es un carro, ¿ok? Donde un tercero, que es un tercero facilitador o intermediario, coloca las reglas del juego para que entonces esta persona coloque este vehículo a disposición de un tercero por un costo menor. Y ahí es donde eventualmente funciona la colaboración. Es decir, en el menor costo que el arrendamiento de ese carro, o el uso de ese carro a destajo te significa. Y por otra parte, la colaboración no solamente de quien presta el servicio a un menor costo, sino la colaboración de la persona que prefiere, ¿ok? Utilizar un vehículo particular sobre la base de una intervención, de un intermediario, que es la compañía Uber, que te facilita unos requerimientos mínimos de excelencia en la prestación del servicio. Lo mismo sucede con Airbnb, el activo infrautilizado que las personas que ingresan a la plataforma, a esa comunidad, es un apartamento o un inmueble, pues en general. Ese inmueble puede estar ubicado en la playa, en una ciudad, etcétera. Tú lo puedes poner a disposición de un tercero, inclusive si tú te vas de vacaciones. Tú tienes tu lugar de habitación en Caracas, te vas de vacaciones a otra ciudad de Venezuela y ese apartamento durante ese espacio de tiempo lo arriendas para un fin específico, bajo obviamente las garantías que te ofrece, que exige la plataforma para los clientes y por supuesto con la idea de que ese arrendamiento te sale mucho más barato con iguales condiciones de salubridad, de confort, etcétera, pero que te sale más barato que un hotel regular, porque obviamente la estructura de costo es menos y la gente no está viendo su apartamento permanentemente como un negocio. De tal manera que toda esta circunstancia alrededor de lo que llaman la economía colaborativa, que solamente es posible a través del internet y solamente es posible a través de un facilitador, como estábamos conversando previo a todo esto, sino que toda esta circunstancia solamente es posible a través de lo que llaman economías de plataforma. Son manifestaciones y son la puesta en escena de lo que hoy por hoy se llama el capitalismo cognitivo, que no es otra cosa que la antesala a economía colaborativa, economía circular, economía naranja, todas las nuevas economías que van a imponer o ya están imponiendo de alguna manera, cuáles son las nuevas reglas de juego a nivel mundial, ¿no? Entonces, claro, en todo este juego de oferente, el cliente y el intermediario, suceden cosas muy, muy, muy interesantes a nivel de derechos. Por ejemplo, casos prácticos que han sucedido en todo esto. En Colombia, por ejemplo, se estaba determinando o no se estaba determinando si la posición de Uber, ¿ok? Frente a las personas que forman parte de la comunidad, que prestan sus servicios a través de la plataforma, si Uber puede llegar a ser o no ser patrón, ¿no? La calidad de patrón de estas personas que ponen el vehículo a disposición de un tercero a través de la plataforma. Entonces, empieza todo un tema de, bueno, ¿qué es lo que impera? Si hay una relación contractual, pero en esa relación contractual entre el prestador de servicio y el intermediario que es Uber, si Uber determina los precios, entonces ya allí hay una intervención directa en el contrato peer-to-peer que hay entre el prestador del servicio y el cliente final, donde un tercero que lo que hace es la labor de facilitador o que hace la labor de intermediario, coloca un punto importante, además esencial del contrato. Entonces dice, bueno, si esta persona está colocando tantas condiciones para que yo preste un servicio, ¿quién está prestando el servicio? ¿Yo a través de mi vehículo o lo está prestando Uber? Si lo está prestando Uber, ¿quién soy yo para Uber? Empiezan esa cantidad de preguntas y es donde empiezan también a intervenir, eso es desde el punto de vista meramente laboral. Ahora, si vemos desde el punto de vista regulatorio, desde el punto de vista tributario, muchísimas aristas se disparan una vez que la economía colaborativa entra en escena, porque son muchas aristas. Está el consumidor, está el que presta el servicio, está el intermediario con las condiciones que cada intermediario pone, porque no hay una política estándar que regule la labor de intermediación de cada una de las plataformas que están facilitando servicios en la red. Mira, Ramón, yo te digo una cosa. Hay veces que uno tiene la posibilidad de ver el futuro, ¿no? Y yo estoy viendo el futuro próximo. Y el futuro muy, muy próximo es que vamos a quedar con muchos temas para desarrollar en esta conversación. Porque todo lo que estás diciendo abre tantas consecuencias. Quédate cuenta que íbamos a hablar de alguna manera de emprendimiento digital, pero también de economía colaborativa. Y nada más esas dos ideas nos abren temas para muchísimas cosas, ¿no? Yo sé que voy a incurrir porque dos abogados pegados hablando a través de esta plataforma podemos estar aquí hasta que se acabe el internet, ¿no? Pero antes de que pasemos a valoraciones y reflexiones de tipo jurídico, yo quiero que me hables un poquito más sobre esa materia que tú das sobre emprendimiento digital. Quiero que hablemos de emprendimiento digital para que no nos después bueno, entremos a otros temas y no podamos captar esa. Importancia de emprendimiento digital, dificultades, retos. ¿Cómo vamos a, digamos, a salir de esta pandemia que no creó? La pandemia de verdad, el COVID, no nos creó esto que estamos haciendo. Ya esto existía. Lo que pasa es que esto lo hizo más visible. Y ya, ¿qué hacemos con aquellas personas que nos están viendo? Y dicen, mira, vale, yo siempre he querido montar un negocio así. ¿Cómo hago? Mira, básicamente, parece mentira, ¿no? Esto, así como existen las normas del soft law en el derecho, el emprendimiento, cualquier emprendimiento se basa mucho en lo que llaman tus soft skills. Es decir, tus herramientas que son muy, muy personales, ¿no? Eso es en primer lugar porque cuando uno empieza a diseñar un emprendimiento, luego le colocas, por supuesto, el ingrediente digital. Pero cuando tú tienes un emprendimiento, tú tienes que estar muy vinculado con lo que es tu propósito. ¿Para qué estás haciendo este emprendimiento? O sea, la pregunta es para qué, no por qué. Porque cuando tú elaboras un emprendimiento sobre la base de un por qué, es porque vas a solucionar un problema preexistente. Pero si tú lo haces como un para qué, ¿ok? Tu labor es muchísimo más loable y trasciende al problema inclusive que estás resolviendo. No sé si me explico. Entonces, por supuesto, lo primero que una persona tiene que tomar en consideración cuando inicia o cuando se inicia en un tema de emprendimiento digital es ¿para qué quieres crear? Eso es lo primero, eso es el propósito. Por supuesto, han habido autores que han desarrollado el tema. Hay uno que se llama Simon Sinek, que tiene un libro que se llama Start with Why. Que ese why, la gente, hay unas malas traducciones que hablan de por qué, empieza por el por qué, pero en realidad empieza por el para qué. Básicamente, lo que se plantea en este caso es, las grandes marcas del mundo tienen un para qué bien definido. Esa es la razón por la cual han sido tan disruptivas que han generado un cambio global. Cuando tú vas a un emprendimiento digital y te vinculas con esa idea de un para qué, te das cuenta que muy probablemente tu idea que tenías, que era de este tamaño, pasa a ser de este tamaño y empiezas a crear en grande. Y esa es la idea cuando arrancas un emprendimiento. Por supuesto, que la segunda razón o lo segundo que tienes que ver en ese para qué es cómo lo vas a hacer. Y cómo lo vas a hacer es, básicamente, se refiere a la cantidad de servicios que van aparejados a tu producto final. Es decir, el servicio digital o el servicio de plataformas no tiene nada que ver con, por ejemplo, si yo pido un kilo de carne a la carnicería que está a cuatro cuadras de mi casa. ¿Ok? Y lo hago a través de una plataforma donde yo pido un kilo de carne, un kilo de carne tal, y me llega el kilo de carne. La pregunta es, ¿cuál es el servicio? ¿El despacho? ¿La posibilidad de haberlo hecho por internet? ¿O el kilo de carne como tal? Y en realidad, el problema del emprendimiento digital, y por eso es que muy pocas personas se atreven, es que el servicio digital es muy complejo porque tienes toda esa cantidad de aristas que al final se resumen en un kilo de carne. Pero el servicio digital es otra cosa. El servicio digital es, por ejemplo, que tengas una experiencia de usuario sumamente intuitiva, gratificante, que sea todo muy fácil, que puedas escoger la carne que quieras, con el peso que quieras, inclusive programos, que escojas combinaciones de lo que pueden haber en esa tienda virtual, que ha sido básicamente el éxito de todas estas plataformas que venden a través del internet. En el caso de Amazon, por ejemplo, donde el sinfín de alternativas, donde Amazon no es otra cosa que un intermediador, el sinfín de alternativas que le presentan al usuario son infinitas. Entonces, allí es donde empieza la aventura del emprendimiento digital porque entonces empiezas a cuestionarte. Yo puedo ser un abogado y tú me estás pidiendo a mí un contrato a través de una plataforma. La gran pregunta es, si yo soy la persona que te está prestando el servicio de plataforma, no el abogado, de plataforma, ¿cuál es el servicio? Bueno, el servicio es el servicio de intermediación, el servicio de cobro y pago, el servicio de agenda para la prestación de tu servicio, el to-do list, las alarmas, las plataformas de pago, etc. Y más o menos así es como arranca todo este tema del emprendimiento digital, ¿no? En un por qué, en un cómo y al final en un qué es. En mi caso, tenemos ya, hace ya dos años innovando y arrancamos un emprendimiento que es www.acilinks.com que no es otra cosa que una plataforma de intermediación y gestión de servicios multiprofesionales, ¿ok? Para la pequeña y mediana empresa que está basada en una masa de trabajadores valiosísimos que son los freelancers. Entonces, yo le ofrezco a la pequeña y mediana empresa una comunidad multiprofesional de trabajadores, en este caso de freelancers, de trabajadores autónomos, como se le llama en España, o pueden ser trabajadores pluriactivos que son los que están bajo relación de dependencia, pero en sus tiempos libres se permiten trabajos a destajo, cobrando honorarios profesionales. Nosotros colocamos a disposición de la pequeña y mediana empresa un conjunto de profesionales de distintas carreras para la prestación básica de servicios, ¿no? Y lo que hace la plataforma es básicamente, tienes el requerimiento por un lado, la plataforma te hace una licitación de 12 profesionales idóneos y en esa misma medida la persona puede escoger dentro de los 12 profesionales idóneos cuáles son las 12 propuestas que se tienen, etcétera, etcétera, etcétera. Y arranca toda una cantidad de pasos desde el momento en que contratas el servicio hasta el momento en que tienes el entregable y pagas. ¿Dónde está el grado de intervención de Asilinx? En el caso de la prestación del servicio, simple y llanamente, en colocar la gente idónea a disposición de la persona que lo requiere. ¿Por qué? Bueno, porque a diferencia de Uber, nosotros no tenemos tarifas mínimas o máximas para ponderar el trabajo porque yo no puedo decir, por ejemplo, cuánto cuesta un contrato hecho por Roberto Jum. No es lo mismo que cuánto cuesta un contrato hecho por Roberto Jum que cuánto cuesta un contrato hecho por Pedro Pérez. En consecuencia, nosotros cuidamos celosamente de no intervenir más allá de prestarle un servicio a ambas partes, tanto al cliente cuanto al prestador del servicio, que tienen que ver con, bueno, la mejor gestión de ese servicio profesional y ayudarlos a que Asilinx, como tercero facilitador, o en este caso intermediario, básicamente le facilita las labores de cobranza y pago. Entonces, fíjate que cuando empezamos a hablar de todo esto, tú como abogado empiezas a ver aristas, ¿no? Empiezan a dispararse cosas. ¿Cómo sería ese contrato? ¿Cuál es el contrato que hay entre la persona que, entre el oferente del servicio y la persona que lo contrata? ¿Cuál es el contrato que hay entre Asilinx, por ejemplo, y tanto con el oferente o con el cliente? ¿Cómo se regula esa relación? Eso lo va a dar, esos hechos están planteados y las legislaciones están corriendo, ¿ok? A pasos lo más agigantados posibles para poder regular desde el punto de vista tributario, ¿cómo sería esa relación? Porque, por ejemplo, Asilinx es un software cuya compañía que explota el servicio está fuera del país. Y, por supuesto, la persona que contrata el servicio puede estar en Bogotá y la persona que presta el servicio puede estar en Suecia. Básicamente, allí hay una gran cantidad de aristas desde el punto de vista del derecho tributario, por ponerte un ejemplo, que sería, bueno, ¿dónde se desarrolla, dónde se generó el enriquecimiento? Por ponerte un ejemplo. ¿Dónde está la causa de ese enriquecimiento? Y así, un millón de cosas que van dándose, dándose, dándose en todas las relaciones, en todas estas relaciones, ¿no? Por supuesto, ¿dónde está la parte colaborativa en nuestra plataforma? Por ponerte un ejemplo, nosotros, haciendo uso de lo que es el concepto de economía colaborativa, yo te pregunto a ti como profesional. Tú como profesional, Roberto, ¿cuáles son tus dos principales activos? Bueno, la experiencia. Eso, en primer lugar, la experiencia, el conocimiento. Y el segundo activo más importante de Roberto Jund, desde el punto de vista profesional, sus clientes. ¿No? Entonces, evidentemente, lo que tanto los clientes, cuanto los conocimientos y experiencias, mientras más los compartas, más se multiplican, sobre todo si estás metido en una comunidad. Entonces, por supuesto, al igual que el conocimiento, se multiplica en la misma medida en que lo compartes, los clientes también, en la misma medida en que los compartas en una comunidad multiprofesional, donde otros profesionales le prestan servicios a tus clientes sin competir con tus servicios, porque el celo profesional siempre ha existido, y evidentemente parte de romper el paradigma en la economía colaborativa es dar algo que te pertenece para que otro lo use. Por ejemplo, en el caso de Airbnb, ¿qué más íntimo que tu cama? No hay nada más íntimo que tu cama, que tu lecho. Y tú lo pones a disposición de un tercero cuando te vas de vacaciones y en esa cama duerme un perfecto desconocido cuyo único contacto fue a través de la plataforma. Tú no le has dado la mano, ¿ok? Tú no lo conoces físicamente y sin embargo esa persona va a dormir en tu cama por una semana, ¿ok? Y muy probablemente se mueve con su esposa durante esa semana. De tal manera que, el igual que tu carro, que es el carro donde llevas a tus hijos al colegio, etcétera, lo pones a disposición de un tercero, el cliente, en el caso de nuestra plataforma, es el activo que se coloca a disposición de un tercero para que éste le preste servicio. Con diferencia, que por cada consumo que este cliente haga en la plataforma que haya sido referido por ti, tú recibes comisiones sobre la base del producido de este cliente en la plataforma. De tal manera que ahí cerramos el ciclo. Somos una plataforma de intermediación entre el cliente, la pequeña y mediana empresa, en el que el intercambio de clientes genera comisiones para todos los involucrados. Con eso, ya hemos cerrado el ciclo de la economía colaborativa y entonces empezamos a ver cómo empiezan a intervenir todos los temas legales aquí. Doy esta idea para servirte la mesa, para servirte la mesa porque sé que tu cerebro, como buen docente y como persona que está allegada a un sinfín de temas a nivel jurídico, has podido ver, por ejemplo, han podido asaltarte a tu cabeza muchísimos puntos. Bueno, sí, en efecto, tengo varias cosas. Sé que muchas de ellas no se van a poder desarrollar, pero sí te las suelto para que tú nos des, digamos, tus impresiones que me imagino que han surgido también en las clases que has dado. Muchos son los retos, por supuesto, la gran mayoría que, digamos, vemos nosotros como profesionales del derecho van a ser los jurídicos. Me gustaría que más o menos y de manera muy breve porque si no, no nos va a dar a tiempo. Desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de lo que es el derecho mercantil, sociedades mercantiles, la manera como se han organizado. Tres, la manera, digamos, retos desde el punto de vista, adelantaste ya bastante desde el punto de vista, digamos, tributario. Cuatro, cultural, porque no deja de haber, digamos, cómo interactuamos. Hay a lo mejor culturas que son más proclives a este tipo de cosas. Quinto, seguridad jurídica, resolución de conflictos, responsabilidades, porque el profesional que hace un trabajo es responsable de mayor o menor grado. Y también, digamos, políticos y sociales. ¿En qué sentido? Por ejemplo, ha habido en el fenómeno de Uber, de Uber no, de Airbnb, tienes aquellos que van a decir, bueno, la gentrificación de las ciudades, el aumento de los precios. Y por otro lado, tienes, mira, la utilización incluso de ideologías políticas de izquierda o de derecha por los efectos de este tipo de emprendimientos digitales o ya de sociedades digitales. Sé que va a ser difícil, pero por lo menos danos una... No, mira, cada vez que estás conversando, iba más o menos atajando. Fíjate, desde el punto de vista laboral, ¿ok? Para ir dando match en cada una de las cosas, ¿no? Desde el punto de vista laboral, parte de los retos está en definir bien, bien cuál es el papel de cada quien dentro de una operación que involucre a una plataforma, ¿ok? De tal manera que si tú prestas servicios a través de una plataforma, en el caso, pues, ojo, cuando hablo de servicios pueden ser servicios profesionales, servicios, porque, por ejemplo, en el caso de Uber, que es algo que no está como muy claro, ¿cuál es el servicio? El hecho de que tú estás utilizando mi vehículo, ¿ok? Para trasladarte de un sitio a otro o el hecho de que yo te estoy llevando en mi vehículo, ¿no? Son dos cosas que hay que distinguir. ¿Tú me estás arrendando el vehículo con chofer o tú estás, ¿cómo se llama? Contratando mis servicios como taxi, ¿no? Esas son cosas que son pequeñas sutilezas que los abogados vemos que tienen repercusiones y que el gran reto está en lo más claro que estén los términos y condiciones de contratos que amparan las plataformas. Y, por supuesto, cada plataforma estará solucionando un problema distinto y habrán tantas plataformas como la diversidad de problemas que éstas estén llamadas a resolver. Y esos términos y condiciones se irán adaptando a cada una de las circunstancias que ese servicio que se está prestando vaya a generar. Eso en primer lugar. Entonces, desde el punto de vista laboral, por supuesto, las gig economy están generando muchísima tela que cortar. Allá hay muchísimos antecedentes jurisprudenciales donde, de alguna manera, están buscando determinar la responsabilidad o no. Y como te comentaba al principio, bueno, todo dependerá del grado de intervención de la plataforma en la relación que exista entre el cliente y el prestador del servicio. Desde el punto de vista mercantil, que eso lo vamos a pegar de una vez con el tema de la seguridad jurídica. Bueno, evidentemente, cuando hablamos de plataformas, ¿ok? Estamos hablando de lo que llaman el software como servicio, ¿ok? Y la empresa que eventualmente tiene los derechos de explotación de ese software, ¿ok? está configurada como una empresa, como una empresa normal, compañía anónima, una international business company o lo que fuera. Lo importante, lo importante de todo esto es, ¿cuáles son las decisiones que ese software está tomando y cuáles son las consecuencias jurídicas del software frente al quien ejerce los derechos de explotación? Porque ese software puede tener inteligencia artificial, ese software puede eventualmente tomar decisiones, ese software puede tener, puede en el caso de una prestación de servicios, puede eventualmente hacer un rastreo a través de inteligencia artificial de quién es la persona que está prestando el servicio y se puede eventualmente equivocar. Entonces, más allá de todo eso, toda la estructura de la compañía, si bien es cierto, sigue siendo la misma, tiene que quedar absolutamente claro cuál es el nivel de responsabilidad de la empresa frente a las decisiones que parece mentira lo que se escucha, cuáles son las decisiones que eventualmente un software al prestarte un servicio sobre la base de su inteligencia artificial puede procurarle a sus clientes o a sus usuarios porque los clientes son de la empresa, los usuarios son los que utilizan el software. Entonces, ahí hay que hilar muy fino desde el punto de vista de contratos, de derecho mercantil, de cómo te vas, de cómo vas inclusive a ampararte jurídicamente bajo qué figura, o sea, qué personalidad jurídica, si vas a hacer una compañía anónima, sociedad anónima, todo depende inclusive de cuál es el, como en la vida misma, como en el derecho mismo normal, no digitalizado, cuál es el propósito de la empresa para la cual estás haciendo, ¿no? El otro punto que me estabas conversando era desde el punto de vista, desde el punto de vista político, ¿no? Evidentemente, los números que están manejando las economías de plataforma o Geek Economy son brutales, o sea, estamos realmente moviendo economías, estamos moviendo producto interno bruto importante a través de las plataformas, porque bueno, el nivel, te lo voy a poner de esta manera, Airbnb tiene más cantidad de camas, ¿ok? O sea, más cantidad de arrendamiento de camas que lo que ha tenido la industria hotelera en los últimos 50 años y eso lo hizo Airbnb en dos, ¿ok? Entonces, claro, porque son una de las, eso es una de las bondades de la digitalización, la digitalización tiene como bondad primordial el tema de la escala, todos los servicios que tú puedas prestar a través del internet los prestas a una escala muchísimo mayor que desde el punto de vista analógico, tú puedes tener en tu oficina, tú sientas ahí en tu oficina a dos personas que son las que tienes con las dos sillas de tu escritorio o en el peor de los casos a ocho personas en tu mesa, en tu mesa de reuniones, pero no pueden ser ocho personas con ocho problemas diferentes, ocho clientes distintos, la economía, la economía de plataformas te permite atender una multiplicidad de personas a gran escala, entonces, por supuesto, estamos moviendo economías, las plataformas están generando mucho de qué hablar, ¿ok? y están, y desde, claramente, todo eso está teniendo un impacto dependiendo específicamente de cuál es la plataforma que más influencia tenga en la zona donde ella se desarrolla. Tanto es así, por ejemplo, que Uber en Colombia hoy por hoy está siendo muy mal vista por ponerte un ejemplo, ella determina los precios de la transportación y, por supuesto, lo determina desde un país que no conoce la realidad, por ejemplo, interna de Bogotá. Entonces, por supuesto, es un poco más costoso que las demás porque quieren estandarizar los precios y, por supuesto, surge la competencia. Hay una plataforma que es local, que se adecúa a los precios locales y, por supuesto, ha ido desplazando a Uber por un tema meramente cultural y ese era el otro punto que estabas hablando. El punto del tema cultural, de la confianza digital, porque la confianza digital se tiene que crear. O sea, cuando las personas van a contratar un servicio, todos lo hemos vivido, cuando vas a comprar en Mercado Libre, tú vas a ver la persona, tú ves el indicador, el KPI, ¿ok?, de la persona que va a venderte un producto y tú ves cómo está valorado dentro de la plataforma. Eso, eso en términos digitales se llama confianza digital y la confianza digital simplemente ya no nos queda otra que llegar y asumirla. Es decir, generar confianza digital, generar confianza a través de los medios digitales que tenemos desde el punto de vista profesional, en tu caso, con esta iniciativa fantástica, de generar estos webinars para dar contenido de valor y dar valor agregado a las conversaciones. Esto es una conversación que tú y yo podríamos bien tener en un café y mucha gente se perdería de esto. Entonces, si tú y yo no podemos tomar un café aquí, conversamos de esto y además no solamente somos tú y yo los que nos estamos nutriendo uno del otro de escuchar nuestras opiniones, sino un sinfín de personas. ahí hay un tema cultural que la gente ya, no con ocasión al COVID, ya mucha gente viene haciendo, escalando en todo esto, ¿no? Entonces, el tema de la cultura, claro, por supuesto, hay profesiones que se dan más que otras. En el caso de nosotros, el derecho, donde la imagen del abogado acartonado con la corbata, un mueble chester de cuero repujado con una biblioteca atrás, pero marrón y todos los libros de derechos Planioli, Riper, de punta a punta como lo tenía mi papá, por ejemplo, o mi abuelo, que ambos fueron abogados. Yo pensaba que estabas identificando y describiendo mi oficina. Mi oficina es de madera con Planioli, Riper, tengo un chester que no es mío, es prestado, pero bueno, ahí está. Sí, sí, y eso forma parte de lo que también es la ruptura de paradigmas respecto a los servicios que uno presta, o sea, la digitalización del abogado, la visión fresca del abogado sin que eso le quite rigor académico o rigor profesional tiene que venir porque la herramienta, además que son nuevas generaciones, o sea, es decir, tus clientes dentro de los próximos 15 o 20 años ya son millennials y centennials, ¿ok? Porque bueno, las viejas generaciones ya le están dando paso a las anteriores, a las próximas y por supuesto tu cliente nuevo es un cliente mucho más fresco, más rápido, tiene una manera de pensar diferente y por supuesto tu práctica profesional se tiene que adecuar a lo que esa persona dice. si tú le dices a un chamo de 25 años, este, mira, te espero en mi oficina para que conversemos del punto del contrato, ese chamo cree que tú lo estás regañando, él cree que tú lo estás regañando como su papá lo regaña, pero si ese muchacho te dice, coño, ¿tú crees que podamos hacer un webinar y ver el contrato rápido a través de un Zoom de 45 minutos? Vale, vamos a darle. Y mire, ¿qué opinas tú, por ejemplo, de los contratos electrónicos, que montemos ese contrato en blockchain? Son retos para el abogado de hoy en día que no solamente se refiere o que va a tener que surfear esa ola en lo que a contrato se refiere, porque todo lo que pueda ser susceptible de digitalizarse se va a digitalizar. Así es. La administración pública, los expedientes, mucho más allá, ojo, de una copia en PDF, inclusive la presencia física dentro de un tribunal, eso tiene que cambiar. Absolutamente. Y te digo algo, el tema del expediente judicial y por supuesto lo llevamos al expediente administrativo, va a afectar la función administrativa y la función judicial. Pero eso es un tema, como te dije ya al principio, yo sé que en el próximo futuro y está pasando, vamos a dejar muchos temas en el tintero y entonces, bueno, vamos a quedar con más ganas de hablar otras cosas que no se dijeron aquí que las que pudimos hablar. Para cerrar, quiero que dejo opinión sobre tres cosas muy puntuales. Una, las recomendaciones que le podemos dar a los abogados que creemos que, bueno, ese caso es mío y le voy a ganar todo lo que pueda porque entonces tú vemos que el servicio tú agarras al cliente y te quitas al otro y el otro abogado que te hizo esto es malo y esto debió haberse hecho así frente a la cultura, la colaboración y de sacar cosas más dinámicas pero que al final del día van a ser más provechosas. Es decir, al abogado, el mensaje al abogado porque ya tú te saliste de esa estructura férrea y de esa camisa de fuerza mental para algo más dinámico. La otra, breves reflexiones sobre el caso Instagram. Instagram se vendió en mil millones de dólares e Instagram la crearon fueron once personas, trece personas y tres y de esa no te salvas porque a todos los entrevistados se lo he dicho, tres personas que tú quisieras tener en esta plataforma para que puedan compartir sus experiencias y sus reflexiones con nosotros. Ya te voy a, ya voy a, ya no te, fíjate, la colaboración entre abogados, eso es un tema, eso es un tema, eso es un tema importante porque hay cosas, hay el derecho, el derecho a pesar de ser una técnica, una técnica muy, muy bien depurada y el conocimiento jurídico y todo lo que son las formas, o sea, todo lo que es la técnica legislativa, las formas de interpretación, etcétera, el derecho no deja de ser, no es matemático, es humano, de tal manera que lo que, de pronto la solución que tú le puedas encontrar a un problema jurídico, yo le puedo encontrar una solución distinta y no por eso sea una solución buena o mala, ambas son soluciones que tienen consecuencias a su vez distintas porque no hay solución perfecta en el derecho, por el solo hecho de que el derecho es una herramienta humana, entonces por supuesto los celos profesionales que se ponen de relieve en el ejercicio del derecho, ponen mucho sobre la palestra lo que es el ego profesional y por supuesto ese hermetismo respecto a cuál es la mejor manera de llevar a cabo un razonamiento, ¿ok? romper ese paradigma sobre la base de la colaboración es un tema importante, incluso se ve en sociedades donde tú tienes socios que ellos están convencidos de una línea de pensamiento respecto a un tema jurídico, tú estás convencido de otro, pero no pueden conciliar esa solución jurídica, y mi invitación es más allá de lo que el paradigma del ejercicio profesional significa es que las personas se abran, o sea, es decir, los abogados se abran a lo que dice el otro y que se abran no sobre la base de juzgar, sino de comprender cuál es la solución que esa otra persona propone, de hecho, allí, en ese momento puedes tener un sinfín de soluciones que van a enriquecer por demás si en el caso, si vas a trabajar un cliente en conjunto, por ejemplo, van a enriquecer muchísimo, cuál sería la solución o la estrategia, porque muchas veces no se trata de solucionar un problema, los abogados servimos para muchísimo más que solucionar problemas, nosotros los abogados somos estrategas, somos, entendemos, tenemos una, más cuando tenemos mucha intervención en las empresas, tenemos una visión estratégica de cuál puede ser todo el tema de las compañías, entonces, por supuesto, trabajar en colaboración con otros abogados, trabajar en colaboración con contadores, trabajar en colaboración con personas expertas en finanzas, trabajar en colaboración con múltiples disciplinas profesionales, más allá de entrar a juzgar o no la solución que el administrador da, o más allá de entrar a juzgar o no la solución que da otro abogado, es tratar de conciliar, yo creo que eso enriquece muchísimo, 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 estoy absolutamente convencido y lo digo con conocimiento de causa porque cuando la colaboración impera, las soluciones son fantásticas, eso en primer lugar, yo creo que eso tiene que venir y eso va a venir porque los abogados tienen la enorme tendencia de irse quedando solos con el tiempo, ¿no? Y entonces tú ves una gran cantidad de abogados que arrancaron en superestructuras y van terminando quedando abogados solitarios por allí, ¿no? Que los ves caminando en una calle con un, que los ves y dices mire, fulano dónde está, bueno, está en su bufete y cuántas personas son en su bufete, él solo, entonces, ese tipo de cosas pasan en el ejercicio profesional y es precisamente por el tema del ego, nadie piensa mejor que yo, nadie lo hace mejor que yo, entonces en consecuencia prefiero quedarme solo y eso no es así, la digitalización y la, y todo lo que está sucediendo es una invitación abierta a colaborar entre todas las personas del gremio, ¿ok? Y eso no está sucediendo solamente en el derecho, eso está sucediendo en todo, eso por una parte. Con respecto al caso de Instagram, Instagram es una compañía que vale 20 mil millones de dólares y tiene, se maneja solamente con 20 empleados, ¿ok? Y la gran, y vuelvo y repito, lo que hace Instagram grande o no es el razón, es el para qué se hizo Instagram, ¿no? Cuando uno empieza a ver el decálogo de todas estas compañías grandes de por qué se hicieron, para qué se hicieron, qué solución, qué problemas solucionan, etcétera, ahí es donde empieza esta enorme aventura de entender por qué el mundo cambió, por qué ese mundo acartonado de donde, donde no solamente los abogados éramos los acartonados, es que tú entrabas en una compañía, el presidente de la compañía tenía una forma cuadrada de pensar y quiénes están manejando el mundo hoy, puros chamos menores de 40 años, puros chamos menores de 40 años y los grandes gerentes, los grandes gerentes de grandes compañías también son personas muy jóvenes, entonces, por supuesto, cuando pienso en Instagram o cuando pienso en cualquier otro emprendimiento digital, lo que pienso es básicamente es que el para qué, ¿ok? el para qué de esas empresas está logrando que el mundo se adapte a ellas y no ellas adaptarse al mundo y es el secreto y es la fuerza de la disrupción, es decir, a uno como abogado lo criaron y cuando digo lo criaron es porque uno se cría en la profesión, a uno lo criaron sus mentores, sus amigos, sus profesores para respetar la norma y ver lo que la norma te dice y por ahí es, hoy por hoy el mundo no funciona así, hoy el mundo está lleno de disrupciones, de actitudes disruptivas, de empresas disruptivas que están poniendo a correr al derecho detrás de esas empresas para poder regular los hechos jurídicos, o sea, los hechos que tienen consecuencias jurídicas que esas empresas están generando, ¿ok? Y eso es en todos los ámbitos, derecho informático, derecho tributario, derecho laboral, derecho mercantil, derecho administrativo, todo. Entonces, claro, el caso de Instagram lo que a mí me hace pensar es que estamos en un mundo sumamente disruptivo estamos en un mundo muy dinámico donde quien está eventualmente emprendiendo no se está fijando en la rigidez, en la rigidez de los patrones preconcebidos. Esa persona está tratando de solucionar un problema de la mejor manera posible y con ingredientes que son propios de los emprendimientos. Yo quiero solucionar un problema a gran escala, ¿ok? Y por eso es que es disruptivo. Tú no puedes solucionar algo a gran escala si no rompes algunos esquemas. Y por supuesto, si lo logras, porque el mercado y la legislación se adaptan a la masa crítica de usuarios de una plataforma, 20 mil millones de personas utilizando una misma plataforma, bueno, ¿quién se tiene que adaptar? ¿Las 20 mil millones de personas a las legislaciones o las legislaciones a las 20 mil millones de personas? Es una pregunta. ¿Ok? Chico, y con respecto a las tres personas invitadas, eso para mí es un reto porque fíjate que en estos días con ocasión a esto que estábamos conversando, vi, por supuesto, todas las personas y tiene gente ya que yo le hubiese puesto, pues por lo menos Alberto, Alberto Blanco Uribe, más querido, más querido imposible, ¿no? pero mira, por ahora te puedo recomendar a una persona a quien yo le tengo muchísimo cariño, es una persona que además es mi socio en el escritorio, es una persona que sabe muchísimo de muchísimos temas, se llama Juan Vicente Ardila Visconti, ¿ok? Juan Vicente, Juan Vicente tiene una práctica profesional, él es muy disruptivo en el derecho y él es muy él y puedes encontrar con él una gran cantidad, es una persona sumamente histriónica y divertida y además sabe mucho y es una persona en la que puedes encontrar sin duda alguna algún punto de coincidencia dentro de toda su disrupción, dentro de toda su disrupción, ¿no? Él es una persona que yo recomendaría con los ojos cerrados porque además sería algo muy divertido esa sesión y por supuesto, mira, imagínate tú, ahora yo tan alejado del mundo del derecho porque bueno, hay ya foros donde yo no participo pero por ejemplo en el mundo del derecho tributario por ejemplo, bueno, por supuesto el Negro Palacio, Juan Esteban Corodi, bueno, Jesús Sol, son personas que eventualmente podrías llamar y sentarlos en esta palestra para que conversen contigo sobre diversos temas en materia tributaria. Vi que ya tenías a Carlos Huefe, lo cual me agrada muchísimo porque bueno, es una persona que está muy, 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 muy enterada de todo y es una persona sumamente acuciosa. Hay una persona que me gusta para que la traigas aquí, estudiando más de tres, pero esta persona en particular tiene un estilo muy mordaz, es muy inteligente, muy estudioso y sabe lo que dice el doctor Luis Fraga Pitaluga. Luis, Luis lo tuve aquí, Luis, Luis conversé con él. Mira, lo que pasa es que agarraste, te dije tres, pero entonces como quieres congraciarte con todos, aprovechaste, eso era parte del gancho de generar esa fricción. Sí, este, pero bueno, ahí tienes, ahí te dejo, ahí te dejo varias personas que puedes, que puedes llamar, yo les distinto la invitación. Ramón, de verdad que disfruté muchísimo esto y esta va a ser una de muchas otras que vendrán porque este estilo de intercambio de ideas, e incluso abierto, todo lo que estamos aquí hablando, la ventaja es que puede ser tomado por todas aquellas personas que visiten la página y que digamos vamos en la misma línea de ir creciendo tanto personalmente como sociedad. Claro, muchas gracias, muchas gracias a ti por la invitación, sobre todo para permitirme hablar de estos temas que hoy por hoy son tan apasionantes y que más allá de la práctica jurídica que ya yo venía desarrollando con los años, este nuevo mundo de la economía colaborativa, el emprendimiento, estas cosas que realmente están cambiando el mundo porque lo que está cambiando el mundo, como lo decíamos en estos días, pues son los hechos los que hacen el derecho. entonces hablar de estos temas para mí es altamente gratificante, sin duda alguna. Bueno, Ramón, muchísimas gracias a ti, cuídate, un abrazo. Un abrazo.